Elizabeth Merino, la concejal de participación ciudadana de Nueva Canarias, Somos Lanzarote en el Ayuntamiento de Recife, ha culpado a Coalición Canaria de difundir en las redes sociales su teoría sobre el coronavirus que tiene en vilo al mundo por las consecuencias negativas que está teniendo este patógeno en la salud y en la economía de los países. Merino cree que es una estrategia para ocultar la denuncia de Podemos a Echede y Eugenio con las guaguas de los centros turísticos. Un poco se cogió de otra manera, porque no me dejaron explicarme, entre otras cosas, porque me interrumpieron, pero era eso lo que quería decir, ni más ni menos, no quise decir otra cosa más allá. Pero bueno, esto es una jugada de Coalición Canaria para desviar un poco el tema de Echede, ni más ni menos, ni más ni menos, así que no darle mucha importancia a esto, ¿vale? Elizabeth Merino, ante las críticas sobre su teoría darwiniana, realizada en una tertulia de radio local sobre el COVID-19, salió al paso aclarando lo que ella realmente quería decir, era que ese virus, algo tenía que ver con la selección natural que habla de que los más fuertes son los que sobreviven. Lo que yo quería referirme era la teoría de Darwin, la que sabe todo el mundo, aquella que nos enseñaron, que decían que cuando había escasez de hojas y las jirafas con cuello más corto eran las que perecían y las que no se podían reproducir y las del cuello largo eran las que sobrevivían, pues eso es a lo que yo me refería con la naturaleza, a la ley de Darwin, es decir, la naturaleza es sabia y a los débiles y a los más ancianos son los que mantienen en alerta y a los jóvenes y los fuertes son los que sobreviven, es a lo que yo me refería. Lo cierto es que el comentario de la concejal del grupo de gobierno que preside Astrid Pérez se ha convertido en viral en las redes sociales por su peculiar, inédita y atrevida teoría para algunos sobre el nacimiento del coronavirus.